Atento a los signos de los tiempos y a lo que sucede en el corazón de nuestra cultura, el Papa Francisco convocó para este 5 de octubre un sinodo extraordinario, o reunión de obispos en torno al tema de la familia. Vendrán de los cinco continentes, jefes de iglesias católicas orientales, presidentes de conferencias episcopales, expertos y matrimonios para dar respuestas a los desafíos familiares del siglo XXI, a la luz de las enseñanzas de Jesús. Por eso, este mes de octubre, 253 personas tendrán la oportunidad de asistir y representar a su territorio entre el 5 y el 19. Destacan entre los latinoamericanos el cardenal de Aparecida, el rector de la Universidad Católica Argentina, el arzobispo de Santa Fe en Argentina, que reemplazó en la conferencia episcopal al cardenal Jorge Begoglio, el arzobispo de Santiago de Cuba, y Monseñor Ricardo Esatti, que representará a la conferencia episcopal de Chile. A ellos se suman por nuestra región uno de los 13 matrimonios invitados, Luis Jensen y Pilar Escudero, matrimonio que ya ha asesorado a Jorge Begoglio en 2007, durante el encuentro de obispos latinoamericanos en la ciudad de Aparecida, y entre los internacionales, el secretario de Estado Vaticano, el presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, y experto en economía, el ganés Peter Tachon, y el presidente emérito del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Este trabajo comenzó el año 2013, cuando el Papa Francisco convocó a una asamblea sinodal, y envió a las conferencias episcopales de cada país una consulta con 38 preguntas, que permitió tener un diagnóstico de la situación de la familia a nivel mundial, y con esto elaborar un documento preliminar de trabajo para el sino, cuyo título es Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. El documento se puede ver y descargar en vatican.vah El tema central será la familia, sin excluir temas más controversiales como La familia de hecho y su relación con la iglesia, La preparación al matrimonio, Las unidades eclesiásticas, La protección a la tercera edad, Los divorciados vueltos a casar y su acceso a la comunión, Los fenómenos migratorios y reformulación de la idea de familia, La anticoncepción y las uniones o matrimonios del mismo sexo. En síntesis, durante los 14 días que los obispos y expertos argumenten y compartan sus puntos de vista sobre asuntos de la familia, lo harán mirando ésta como el desafío actual más importante para la iglesia, a puertas de la Asamblea General Ordinaria de 2015, evento que también se suma a este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!